Bebidas que te ayudarán a dormir como un bebé Cada día son más las personas que han sufrido de trastorno del sueño. Las causas son muchas y los tratamientos son a menudo complicados, pero hay maneras sencillas para aliviar el estrés y dormir con regularidad, como son la manzanilla y el limoncillo. Las causas del insomnio pueden ser estrés, ambientes ruidosos, ansiedad, los cambios de entorno, la edad, más de 60 años, tiempo desorganizado, humo, alcohol, cafeína, artritis, depresión, enfermedad de Parkinson, asma, problemas cardíacos, hipertiroidismo, narcolepsia. Generalmente, para acabar con el insomnio, lo que se necesita saber es cuál es su origen. En el caso del insomnio crónico, se necesita un tratamiento prescrito por un médico. Sin embargo, en todos los casos, hay maneras sencillas para regular el sueño. Por ejemplo, evitar la cafeína, no tomar siestas durante el día, hacer una rutina con algunas horas para dormir y evitar comer demasiado cerca de la hora de dormir y tomar un poco de té. Algunas bebidas que ayudan a dormir son Té de manzanilla La manzanilla es bien conocida para el tratamiento de trastornos del sueño. Esta tiene un gran poder calmante que ayuda a tener una buena noche de sueño. Para esto, hervir un litro de agua y añadir una taza de flores de manzanilla seca. Deja el recipiente tapado durante 15 minutos y beber el té de 3 a 4 veces al día. No hay necesidad de endulzar porque el sabor ya es muy suave y agradable. Té de limoncillo El limoncillo es muy conocido por ser un relajante natural. Su té ayuda a relajar los nervios y músculos antes de acostarse. Para hacer este té, utilice uno de los métodos, ya sea infusión o de cocción. En el primer caso, hierva el agua, retirar del fuego y añadir las hojas de la planta, dejando que repose durante unos minutos con el fin de colar y beber. En el segundo, poner en ebullición el agua con el limoncillo durante unos minutos, luego colar, dejar enfriar y beber. Té de lechuga y manzana El jugo de lechuga es muy adecuado para las personas con trastornos del sueño. Sin embargo, las hojas de lechuga con algunas cáscaras de manzana son también una buena bebida para tomar antes de acostarse. Para ello, coloque una hoja de lechuga y trozos de cáscara de manzana en una taza de agua hirviendo. Dejar actuar por 3 minutos la bebida y beba fría. Puede endulzarse si lo prefiere.